Tenemos el honor de contar en el Distrito de Salto con la presencia de Mirta Torres, especialista en didáctica de la lectura y de la escritura, autora de muchos libros. Así que bueno, para nivel primario es realmente una visita sumamente importante y va a haber que disfrutar de lo que ella nos va a contar hoy sobre lo que leer y escribir en la escuela. Nada. Más allá de lo de en tiempos de la comunicación, va a ser una especie de clase tradicional, donde lo primero que voy a tratar de saber es de dónde procede el público, si son de primaria, si hay de inicial, si hay de secundaria, porque hay que adecuar el discurso a las supuestas expectativas del público, pero siempre dentro del marco de lo que puedo ofrecer algo que dé lugar a que haya preguntas y que lo vinculen con sus propias prácticas de modo de estar a favor o en contra, pero en cualquier caso producir una reflexión respecto a un tema esencial en la vida escolar de los chicos, desde los cuatro hasta el final de la secundaria, que es efectivamente formarse como lectores y como escritores, sobre todo como lectores, porque todos leemos, todos escribimos en algunas ocasiones y necesitamos que la formación de los chicos y los jóvenes sea más sólida. Primero creo que leen más de lo que nosotros creemos, pero leen de otro modo, de un modo que nosotros, por lo menos yo, soy casi incapaz de comprender, porque tienen habilidades que yo no ejercité, las ejercito profesionalmente, pero bueno. Y por otro lado creo que hay una sola forma de enseñar, lo único que un docente puede enseñar es su entusiasmo por lo que enseña, lo demás se aprende en cualquier lado. Y la verdad que hay que contagiar el entusiasmo por lo que enseñamos. Si no contagiamos el entusiasmo por la lectura, los chicos tienen que pensar, voy a buscar ese libro porque esta loca habló con tanto entusiasmo que debe tener algo bueno. Bueno, eso es lo que uno debería esperar, ¿no? Contagiar el diseño curricular habla de comunidades de lectores. Y la verdad que los lectores viven en comunidades, es decir, en grupos de gente que lee y habla de lo que lee. Te recomiendo una novela, me recomendás un cuento, es eso.